Música Estamos con Luis Alegre, responsable de participación de Podemos, miembro del Consejo del Ciudadano y en este caso, principalmente por lo que viene aquí, candidato a la Secretaría General de Madrid. Pero antes, ¿qué es responsable de participación que eres? ¿Qué hacías con este...? Bueno, Podemos es un partido que está volcado con la participación ciudadana. Los procesos han sido siempre muy amplios, participativos, es solo diferencia de un partido tradicional y requiere un responsable específico para eso. Me estuve encargando de la organización de la Asamblea de Vista Alegre, en la que participaron más de 100.000 personas en la elaboración de documentos, en la elección de una dirección. Y bueno, pues ya digo, la participación sigue siendo uno de los ADNs de Podemos. Te presentas a una candidatura, vamos a una lista para la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que diferencia, qué aporta esa candidatura respecto a otras listas? Bueno, en realidad, lo que consideramos es que Madrid es una plaza absolutamente fundamental en este año electoral que se abre. Va a ser una plaza fundamental en la que hay que ganar las autonómicas para estar en buenas condiciones de disputar las generales. Entonces, pues consideramos que alguno de los que habíamos lanzado el documento en la Asamblea, si se puede, o bien el documento que lanzamos entre Pablo, Íñigo, Carolina, Juan Carlos y yo, pues uno de los cuatro, claro, no iba a ser Pablo, uno de los cuatro teníamos que ir a Madrid y a mí era el que más me apetecía. Entonces, decidí dar el paso para presentarme a la Secretaría General por claro que podemos. Y, nada, pues la idea es intentar garantizar una dirección en estricta coherencia con lo aprobado por abrumadora mayoría entre todos y todas en la Asamblea de Vista Alegre y, nada, en coherencia con los órganos de dirección estatales y municipales. Para el que no esté muy familiarizado con eso aprobado en Vista Alegre, te he preguntado un poco por saber qué diferencias hay que aportar respecto a otra gente que a lo mejor no viene de Vista Alegre y de otra trayectoria y también se presenta. Bueno, yo creo que claro que Podemos representamos ante todo un espíritu y representamos el espíritu de la construcción verdaderamente de mayorías sociales. Sabemos que para cambiar el país necesitamos conquistar mayorías sociales. No nacemos para ser una fuerza más o menos testimonial, más o menos a la izquierda del tablero, sino para construir una nueva mayoría social. Y, en fin, este es el espíritu de Claro que Podemos, el espíritu con el que nos lanzamos. Vale. La pregunta contraria. ¿Qué os acerca a otra gente que simplemente se presenta y quiere hacer simplemente un debate de ideas, pero quizá haya cierta confluencia entre unas y otras? ¿Qué os acerca a ellos? No sé si dentro de Podemos hay algún candidato que incluso podría ser válido para distintas candidaturas. No sé, ¿qué os acerca? Sí, bueno, yo creo que en Podemos, desde luego, somos todos compañeros y estamos orgullosos de serlo. Todo esto que se venden como bueno, grandes fracturas. Esto es una cosa que construyen fundamentalmente los medios de comunicación. Lo que diferencia Podemos es que todas las discusiones se hacen con las paredes de cristal. Es absolutamente transparente. Lo que nosotros no hacemos es lo que hacen los partidos tradicionales, de encerrarse en un despacho, matarse a cuchilladas entre ellos y después salir con la sonrisa profiden intentando engañar a la gente, intentando mostrar que no hay diferencias de ningún tipo. Yo creo que la candidatura, claro que Podemos, desde que lo presentamos en Vista Alegre, pues ya digo, tiene unos rasgos definitorios, unos rasgos de identificación que la separan de las otras propuestas que se plantearon. Podemos es un proyecto plural y todos los planteamientos son perfectamente legítimos, pero no son iguales. Entonces, respecto a las personas concretas, bueno, pues sí es que hay muchos que estamos trabajando en las distintas áreas, en los distintos grupos de trabajo. Estamos trabajando ya en lo cotidiano y trabajamos, ya digo, de un modo completamente estrecho. Ahora bien, no somos la misma sensibilidad y creemos que esto es algo que no hay por qué ocultar. Te voy a preguntar, aunque es de otro partido, es una propuesta que se ha hecho y no sé qué me puedes aportar o qué piensas sobre la posibilidad que ha propuesto Tania de la reedición de un pacto, igual que el que se ha hecho con Ganemos a nivel municipal, a nivel de comunidades autónomas. ¿Eso es algo que ya también se está planteando en las otras formaciones, entre ellas vosotros, o pilla un poco de, bueno, como propuesta? Bueno, en Podemos siempre hemos planteado que Podemos no es nada más que una herramienta y una herramienta para el empoderamiento popular y ciudadano y para la construcción de una mayoría social. Bueno, mejor dicho, para la transformación en mayoría política de una mayoría social que ya existe, porque el diagnóstico de Podemos es esa mayoría social ya existe, se trata de transformarla en mayoría política. Y para esa transformación organizamos esa herramienta de empoderamiento ciudadano que es Podemos, en la que es bienvenida toda la gente valiosa. Y hay gente muy valiosa en otros partidos, desde luego gente muy valiosa que está saliendo de Izquierda Unida, pero hay gente muy valiosa en otros partidos, hay gente muy valiosa en movimientos sociales, en organizaciones profesionales, técnicos de la administración, es decir, hay gente muy valiosa en muchos sitios y desde luego todo el mundo que está a favor del cambio va a ser bienvenido en un espacio como Podemos. Pero es algo que se está hablando, o sea, que de alguna manera se ha materializado se ha hablado, es decir, que es una posibilidad, incluso no sé si antes, no solo porque ahora lo haya propuesto Toña, sino incluso desde que el otro día ocurrió a nivel municipal que se presentó esto, ¿se ha hablado de eso específicamente? Aparte de que, obviamente, estéis abiertos a que ocurra. Claro, bueno, yo creo que hay una diferencia respecto a lo municipal y es que en lo municipal se ha estado mucho tiempo trabajando en la construcción de ese espacio con distintas comisiones en el espacio como Ganemos, desarrollando aspectos programáticos muy relevantes y todo ese trabajo acumulado es obvio que había que recogerlo y aprovecharlo para establecer esta candidatura de unidad popular y ciudadana que se va a establecer en Madrid. Y hay otra diferencia importante. En la Asamblea de Vista Alegre todos los inscritos y las inscritas en Podemos apoyaron que a las municipales nos presentamos en plataformas ciudadanas aún más amplias que el propio Podemos, mientras que para las autonómicas lo que estableció la Asamblea Ciudadana es presentarnos con nuestra propia marca. Eso, ya digo, no significa nada más que Podemos va a estar presente con su marca en las elecciones autonómicas. Los detalles con los que eso se concrete, pues esos detalles los tendrá que establecer en gran medida la dirección autonómica que resulte de las elecciones que van a tener lugar entre el 8 y el 13 de febrero. Aunque sea a nivel municipal, que es el entorno más específico de Ganemos, ellos sí que han nacido con una intención más. Hablan mucho de municipalismo y tal, parece que ese es su terreno. Para Podemos es simplemente, como ha mencionado, una plaza fuerte, quizá un paso más en el camino hacia las generales, porque o se puede percibir como eso, como simplemente un paso más hacia eso, o algo instrumental, o hay programas ya muy concretos sobre municipalismo, sobre ganar esas elecciones. Yo creo que en el terreno municipal, ya digo, y es uno de los motivos que nos llevarán en vista. Pero, sobre todo, si hay algo que lo diferencia respecto al discurso, respecto a nivel nacional. Claro. Yo creo que sí. O sea, que uno de los motivos que nos llevaron en vista alegre a apostar en el terreno municipal por plataformas ciudadanas aún más amplias es porque somos conscientes de que a nivel municipal hay un ingente trabajo hecho, trabajo hecho por asociaciones de vecinos, por grupos ecologistas, por profesionales. Hay un enorme trabajo hecho a nivel municipal que hay que recoger. En ese sentido, consideramos que el espacio municipal hay que recogerlo. Ahora bien, consideramos que ciudades como Madrid y sitios como la Comunidad Autónoma de Madrid son fundamentales como paso previo a la victoria en las elecciones generales. Para llevar adelante el programa de gobierno que queremos llevar adelante a partir de noviembre, consideramos fundamental haber conquistado previamente algo de poder municipal y de poder autonómico. Y, en ese sentido, la Ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid son piezas absolutamente decisivas en el ciclo electoral que se abre en 2015. Sí que tendría ese sentido instrumental, quizás, entonces. No, ya digo, es una cosa en la que convergen ambos planteamientos. Y rumpimos en lo municipal recogiendo todo el trabajo realizado, poniendo ese trabajo en sintonía con el programa que vamos a desarrollar como opción de gobierno en las elecciones generales de noviembre y dándole, por decirlo así, un anclaje a todo ese trabajo municipal que se ha hecho. Un trabajo extraordinario por parte de muy distintos colectivos, movimientos sociales, asociaciones profesionales. Un trabajo extraordinario que se ha hecho en el terreno municipal y hay que darle un engarce, por decirlo así, en el plan estratégico que tenemos para el cambio de país a partir de noviembre. Por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho en sostenibilidad, transporte limpio, no sé, todas las cuestiones energéticas cuyas competencias son de ámbito municipal se han desarrollado, ya digo, de un modo muy detallado en los ámbitos municipales, pero eso tiene que estar conectado con un programa de escala estatal en el que también digas, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las eléctricas? No se trata solo de hacer unos carriles bici o, no sé, el tipo de intervenciones que cabe hacer a nivel municipal sin conectarlo al mismo tiempo con un plan estratégico de escala estatal, por ejemplo, relativo a qué hacer con los sectores estratégicos como las eléctricas, que es un sitio donde vamos a intervenir, obviamente. En las autonómicas, no sé si preguntarte por quizás esas plazas fuertes o simplemente aquí en Madrid, lo más adecuado que es donde, digamos, a donde tú optas, ¿qué expectativas hay tanto para tu opción como lista como, como Podemos en general, qué expectativas hay para esas elecciones, para alguna posible victoria? Bueno, nuestro planteamiento sobre esto es siempre el mismo. Podemos, arrancamos siempre con la máxima humildad, somos cautos con las encuestas que nos dan ya unos resultados muy buenos, unas expectativas muy buenas, pero siempre lo tomamos esto con la máxima cautela, con la máxima cautela y con la máxima humildad, pero también con la máxima ambición. Es decir, nosotros salimos a ganar por mayoría absoluta la Comunidad de Madrid y queremos ganar por mayoría absoluta porque sabemos que hay una coalición de intereses entre el Partido Socialista y el Partido Popular que haría fácil una especie de coalición de gobierno con el que taparse las vergüenzas los unos a los otros e impedir un gobierno de cambio. En ese sentido, ya digo, con la máxima humildad, con la máxima prudencia, pero al mismo tiempo con la máxima ambición, nosotros salimos a ganar la Comunidad de Madrid y consideramos importante poderla ganar para poder desarrollar el programa de gobierno que vamos a plantear para noviembre. ¿En qué fecha conoceremos a los futuros candidatos ya de Podemos en Comunidad de Madrid? Bueno, pues después de terminar estas elecciones internas a la dirección, se elige a la dirección autonómica de Podemos, los cargos internos, se eligen entre el 8 de febrero y el 13 de febrero. A partir de ahí se establecerá un calendario de primarias, como siempre se hace en Podemos. Estableceremos el calendario de primarias al que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana se podrá presentar y el candidato o la candidata más votado será nuestro candidato o nuestra candidata a la Comunidad de Madrid. Lo único que puedo adelantar es que yo no voy a ser. Vale. Bueno, pues mira, ya vamos aportando datos para ir poniendo cara a todos. Al final hay mucha gente diciendo que no va a ser. No sé quién va a quedar. Claro, este es el problema de decidir. Bueno, es un problema clásico de la filosofía política. ¿Cómo conseguir que el poder lo tenga quien no lo quiere? Porque en Podemos nos encontramos con un montón de gente que tiene profesiones que le gustan. Yo no quiero dejar mis clases en la universidad. Yo soy profesor, es lo que quiero seguir siendo. Yo no me voy a presentar de candidato a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, sí quiero ocupar la responsabilidad de la Secretaría General como cargo interno en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que eso se mezcla con el hecho de que solemos confundir desde fuera a veces cuando hay algún proceso interno. Por ejemplo, cuando la Secretaría General ya damos por hecho y eso viene de la política clásica, que va a ser... Hay una sensación en las distintas tendencias que para la Comunidad de Madrid de que tú vienes del Consejo Ciudadano, eres más conocido y tal. Hay una sensación de que hay influencia en ese sentido a la hora de configurar también gobiernos autonómicos. Perdón, no gobiernos autonómicos. ¿Con las estructuras autonómicas hay una sensación de que hay más influencia de alguna gente que quizá viene de estar cerca a Pablo Iglesias o crees que esa influencia se va corrigiendo? Bueno, yo creo que ahora está habiendo una diversidad enorme de planteamientos y de posiciones, pero es verdad que el planteamiento de Pablo Iglesias para el modelo de Podemos que tiene Pablo Iglesias, el proyecto que defiende Pablo Iglesias, no es el mismo que el que defiende todo el mundo. Y esto es saludable y estamos orgullosos de que sea así, de que sea transparente, de que sea público y de que la gente pueda elegir entre alternativas reales, que representan, ya digo, opciones distintas. En ese sentido, pues bueno, es un proceso que se hace enteramente con luz y taquígrafos. Pero esa influencia que existe, ¿se intenta corregir de alguna manera? Hay procesos para decir, bueno, todos sabemos que hay gente más conocida, hay gente que menos, y dado que se intenta hacer un proceso donde las ideas compitan y se cojan las mejores opciones, ¿se está trabajando para corregir esa influencia de gente más? Tú, por ejemplo, eres más conocido, quizá que, pues a lo mejor otra gente que vaya en otras listas. Bueno, no creo que yo particularmente sea más conocido que otra gente que va en otras listas. Hay gente muy conocida en otras listas. Y, en fin, yo fundamentalmente lo que hago es, ya digo, representar ese proyecto y ese espíritu que ganó por el 90% en la Asamblea Vista Alegre. Y consideramos que alguien tenía que representar ese proyecto frente a, no sé, opciones que son perfectamente legítimas, pero en las que no hay ninguna sintonía en el, bueno, no hay ninguna sintonía. Hay discerpancias más o menos graves en el modo de hacer. Es gente a la que, no sé, o sea, se presentan candidaturas a las que les pareció mal que, en fin, varias decisiones que nos han traído hasta aquí, pues eran decisiones con las que discrepaban de un modo muy fuerte. Bueno, pues, pues nada, no sé si hay algo más que quieras añadir un poco, como decíamos, bueno, pues de cara a ese modelo que representas. No sé, del poco nos queda menos de un minuto. No, pues... ¿Alguna idea de fuerza que creas que sí que representa esa lista? Yo creo que la principal idea de fuerza es la de celebrar la enorme diversidad que se puso de manifiesto en la marcha del cambio el pasado sábado. Queremos celebrar no solo la cantidad de gente que hubo, sino sobre todo la diversidad. La diversidad de gente que hubo, gente de todos los territorios, gente de todas las edades, y sobre todo gente de todo el espectro ideológico que yo creo que pone en manifiesto que efectivamente teníamos razón en nuestra hipótesis. Teníamos razón cuando decíamos que hay una mayoría social que es importante, que se puede convertir en mayoría política, y que es importante dejar de lado sectarismos, dejar de lado viejas etiquetas, si lo que queremos es realmente construir una unidad de los de abajo frente a las minorías privilegiadas que llevan tantos años utilizando las instituciones a su servicio. Bueno, pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias. Tenéis este plato cuando queréis para venir a exponer, a debatir con otras fuerzas políticas, con las mismas listas de... Perfecto. Muchísimas gracias. Encantado de haberte tenido aquí y suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias!